En la Simple Vista TV estamos con la regidora del PRI, Araceli de la Rocha, a quien vamos a entrevistar sobre las acciones que viene realizando. Y hay un tema muy importante sobre el empleo y es por lo que vamos a entrevistarla para Simple Vista TV. Platíquenos, ¿cómo está? ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Y qué es lo que se ha resuelto hasta hoy? Pues anteriormente en una de las sesiones de Cabildo se hizo una propuesta sobre el tema de la inclusión laboral. Esto lo venimos manejando desde el Consejo de las Personas para Discapacidad. Y el tema que dejamos en la mesa es una propuesta para crear una bolsa de trabajo para este grupo social, para personas con discapacidad. ¿Y realmente se le ha dado la importancia de vida al empleo, a los discapacitados, a ese esquema que realmente debe preocupar a la sociedad, pero que lamentablemente a veces nos ignoran o marcan la diferencia entre ellos, entre unos grupos y otros? La verdad es que es muy poco, muy poca la importancia que se le ha dado al tema de la discapacidad. Y pues yo creo que la peor discapacidad que puede existir es la indiferencia de nosotros, ¿verdad? Que no vivimos con una discapacidad, debemos de ser inclusivos, no nada más en lo laboral, debe de ser en todos los ámbitos, en la infraestructura, en la modificación de edificios, de espacios recreativos para este grupo social. Yo creo que nosotros como gobierno debemos de interesarnos en estos temas y poder aportar buenas propuestas para que esta inclusión se dé. También nos gustaría preguntarle sobre ese tema. Creo que es muy importante que sepamos los motivos de la regidora Araceli de la Rocha para impulsar esta propuesta. ¿Cuáles fueron, cómo surgió, cuáles fueron esos motivos que le preocupó para presentar esta propuesta? Bueno, primero que nada empezar a participar en el consejo, donde nuestra presidenta municipal, María Eugenia Campos Galván, es presidenta, preside este consejo. Entonces ahí empezamos a trabajar con este tipo de comisiones, hay diferentes tipos de comisiones. La mía es de la inclusión laboral, precisamente. Y empezamos a tocar puertas en las dependencias de municipio para empezar a relacionarnos con el tema y saber en cuántas dependencias de gobierno municipal existen integradas personas en la plantilla laboral. Y la verdad son muy pocas. ¿Cuántas son? Estamos, te puedo decir que hay alrededor de 30 personas en toda la plantilla laboral del municipio. Y pues la verdad es que existe una, hay una cláusula en la ley, en la ley estatal para desarrollo humano de las personas con discapacidad, donde obliga a la presidencia municipal, al municipio, a integrar en su plantilla un 5%. En su plantilla laboral estamos hablando que debería de haber alrededor, un poco menos de 300 personas incluidas en la plantilla laboral del municipio. Bien, estamos hablando de 30 personas aproximadamente. 30 personas cuando debería de haber aproximadamente menos de 300, entonces sí es bastante la diferencia que existe, ¿verdad? Y en cuanto a esa cláusula que se obliga al municipio, cumplir con ese 5%. ¿Tiene conocimiento, perdón, tiene conocimiento de cuántas solicitudes para empleo de los discapacitados han entregado al municipio de Chihuahua? No tengo idea de cuántas solicitudes puedan haber dejado estas personas, este grupo social en diferentes dependencias. Lo que sí sé es que es precisamente por eso es mi inquietud de crear una bolsa de trabajo para este grupo. ¿Por qué? Porque ahí sería un filtro de captación de perfiles para que ellos mismos los puedan ir incluyendo en las plantillas. Este, en base a su discapacidad, yo creo que es importante saber, ¿verdad? Esa bolsa de trabajo esté en conjunto con este, abriendo espacios, que es un área de gobierno del Estado por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces yo creo que mi propuesta va en hacer un convenio con esta área de gobierno estatal para poder dar el servicio y poder captar perfiles. Y esos perfiles, canalizarlos a las dependencias que se crea prudente y que se pueda desarrollar la persona con su discapacidad. Porque, pues, como sabemos, hay muchos tipos de discapacidades. No todas las discapacidades son iguales. Y en el caso que le compete del Ayuntamiento Capitalino, el Ayuntamiento de Chihuahua, ¿sí conoce cuántas solicitudes de discapacitados se han entregado? No. No conocemos, por lo mismo es la inquietud de crear esta bolsa de trabajo para poder tener nosotros una estadística de cuántas solicitudes se reciben de este grupo para poderlos canalizar. No sabemos con exactitud cuántas son las que se reciben. ¿Por qué no sabemos? Porque las solicitudes llegan a cada dependencia. Entonces, si llega cada dependencia, pues no tenemos la información de cuántas llegaron a oficiales a mayor, cuántas llegaron a desarrollo urbano, porque también estamos trabajando con dependencias descentralizadas. Entonces, es un solo filtro, un solo filtro, poder saber cuántas llegan y a dónde se pueden canalizar. Bueno, le agradecemos mucho a la regidora Araceli de la Rocha por esta entrevista en la Simple Vista TV. ¿Algo más que sé de comentar sobre otros temas importantes? Pues no, yo creo que ahorita el más relevante es el de la discapacidad, precisamente porque en el marco del Día Internacional, pues lo acabamos de pasar, fue el 3 de diciembre, y yo creo que está por el fin de ahí este día. Entonces, sí, hemos traído el tema ahí muy pegado. Tan es así que hoy se entregaron algunos premios y reconocimientos en base al trabajo con la discapacidad. Bueno, le agradecemos mucho a la regidora Araceli de la Rocha por esta entrevista a Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta. Gracias y hasta la próxima.